Hola, buenos días, soy Jorge San Juan, director de ConfortSan, y estamos aquí en IFEMA presentando nuestro sistema de suelo radiante Core Terra. El sistema Core Terra va suministrado por energía eléctrica y tiene una regulación proporcional, que da la potencia en función de las necesidades. El sistema también lee el consumo de la vivienda para no superar la carga total contratada. Este sistema además se secciona muy fácilmente para que solo consumamos energía allá donde altamos. De esta manera conseguimos reducir el gasto energético al mínimo. Gracias por ver el video.